de la cuenca del Caribe, Centroamérica, y México, la presencia de Rafael Hernández Tatito, en la política puertorriqueña, es el presidente de la Cámara de Representantes, el organismo legislativo de nuestra hermana nación, de lo que llamaba el gran hostos, dos alas de un mismo pájaro, y precisamente tenemos mientras tanto prestado a hostos en nuestra tierra, hasta que se den las condiciones que él quiso para que se le se le se muden sus restos a Puerto Rico. Como presidente de ese cuerpo legislativo, y afiliado al Partido Demócrata de los Estados Unidos, en el Estado Libre y Asociado, vamos a recibir la presencia de este invitado sumamente especial a este foro permanente. Saludos y bienvenido, legislador Rafael Hernández. Saludo, un placer, verdaderamente para nosotros importantísimo mantener esta relación fuerte entre las dos islas, entre los gobiernos, y obviamente desde el punto de vista social, cultural, y comercial. Bueno, sé que no es el objeto, precisamente, su presencia en la República Dominicana, pero quiero aprovechar su presencia para que nos ponga un poquito al día sobre la discusión central que se produce en Puerto Rico respecto a su cambio de estatus con relación a los Estados Unidos. Si se mantiene en su estatus actual de Estado Libre Asociado, o si trasciende a un Estado más de los Estados Unidos de América. Quisiera saber cuál es el estado de esa discusión y su posición con relación a ella. Bueno, la gente sabe que yo no peco por desviarme por los caminos, yo voy de frente por medio de la avenida. Eso es un debate futil. Sí. Yo no le explico ni un minuto de mi tiempo a ese tema porque los primeros que se tienen que poner de acuerdo son los puertorriqueños. Bien. Y en el tema, desde el punto de vista de la relación, el 90% de los puertorriqueños creen en la unión permanente. Claro, hay dos vertientes. Unos creen en el Estado Libre Asociado, que es el estatus quo, y otros en la estadidad. La estadidad. Y el y el 95% de los puertorriqueños. Olvídate lo que piensen. Atesoran. Vamos a hablar de lo amarran. Bien amarrado. La ciudadanía americana. Así que es un debate futil. Hay mucha gente que grita mucho, pero son pocos. Y yo he aprendido en este tiempo, más ahora, que yo tengo una dinámica bastante como Pacheco aquí, que tiene que tener una diversidad de funcionarios, y hay que hacer la alianza. Yo me enfoco en lo que me une. No lo que divide. Pierdo mi tiempo en lo que divide. Y yo tengo una asamblea legislativa de 51 legisladores, 25 solamente son del Partido Popular, muy independiente, 20 y pico son de la segundo partido, que es el Partido Nuevo Progresista, y el resto son dos del Movimiento de la Ciudadana, uno de Proyecto de Inidad, y uno del Partido Independentista. Así que, mira lo pequeñito que son los independentistas en Puerto Rico, uno de 51. Pero el estado de la discusión en Estados Unidos, ¿en qué estatus está actualmente? En ninguno. Nada. En ninguno. Fueron por la ni vinieron tranquilados. En ninguno. Esto es un debate futil que se utiliza mucho en la dinámica, porque es lo que hasta unos cuatro, cinco años atrás, era lo que identificaba a los partidos. Ya eso se borró. Ahora, con la entrada del Movimiento de Historio Nacional y Proyecto de Inidad, un partido socialista-liberal, y otro partido que copió la fórmula del Partido Popular del 38, donde decía, el estatus no está en issue. Copia ese modelo para poder evitar controversia. Y tiene estadista, interpendentista, tiene gente que cree en el ELA, en ese partido. Y tiene otro proyecto nuevo, que se llama Proyecto de Inidad, que es un partido conservador-religioso. Y ha movido una narrativa y un debate que es más similar a lo que se da aquí, en la República Dominicana, del tema sustantivo conservador-liberal. Y ese debate es el que ha ocupado relativamente los últimos dos años y medio. Para que tenga una idea, si borras el tema de los partidos, 40 de 51, desde el tema de familia, del tema social, son conservadores. Family values, valores cristianos, vienen de una familia con unas profundas tradiciones. En el tema social, fiscal, la mayoría son liberales. Si los dejan, gastan por esos puertoriosos para quiebra. Ahí yo soy minoría, porque yo soy un conservador hardcore. ¿Quién? Bien hardcore, banquero hipotecario, vengo del sector de negocios, estuve en el Navy. Mi formación como político no es el tradicional. Yo vengo de otro lado, yo estoy en otra cancha completamente. Y he llegado en el 2009 a la Asamblea Legislativa, cuando se declara por primera vez la emergencia fiscal. Llevo 14 años, me quedan dos. Voy a continuar con mis relaciones con Dominicana en el próximo foro que me toque, pero no va a ser de la Asamblea Legislativa. Estoy culminando mi carrera, creo que yo hice mi deber de poder sacar a Puerto Rico de la quiebra, legislar, aprobar los primeros presupuestos balanceados en los últimos seis años, tener una buena relación con los Estados Unidos. Y cuando voy a Estados Unidos, pues yo soy demócrata, es verdad. Pero si me tengo que sentar con un republicano y hacer negocios, al final hay que hacer negocios primero, hay que llegar a acuerdos para adelantar las causas de nuestra gente. Hay un elemento social en Puerto Rico y no es sutil. Es ver cómo esa población todos los días se envejece más y una juventud que más que boricua por identidad son norteamericanos. Y el concepto de boricua es más un tema, ese sí es verdad que es un tema sutil. Sin embargo, todos los días se observa a un Puerto Rico menos próspero como la famosa Isla del Encanto que era hace 50 años atrás, centro de inversión, luego de que Estados Unidos cambió esa ley que quebró prácticamente a Puerto Rico porque sacó la mayoría de todas las empresas, la puso a pagar impuestos. Entonces, la juventud en Puerto Rico no tiene esperanza de prosperidad ni esperanza de desarrollar un futuro. Entonces, todos los días vemos una población más envejeciente, más dependiente en términos económicos y sociales a través de ayudas sociales de un Estado que obviamente, como usted acaba de señalar, acaba de salir, gracias a Dios, de la quiebra porque Puerto Rico constituye uno de nuestros principales socios comerciales en el área del Caribe. Nos gustaría conocer esa reflexión alrededor de la situación que está viviendo Puerto Rico en este momento. Me hiciste una pregunta triple. Primero habla del tema demográfico. El del enfoque demográfico, hay un hay una realidad que los puertorriqueños tienen una identidad nacional como boricua. Los identifican desde el punto de vista de ciudadanos como americanos. Y hay que saberlo distinguir. Y si uno va puramente al derecho, tú puedes tener un país con muchas naciones. La nación no tiene que ver con el tema de soberanía. La soberanía es un tema exclusivamente de los Estados y las naciones. Y la gente mezcla los conceptos. Pero en derecho puro, Puerto Rico es una gran nación de boricuas. Y no importa que estés en Nueva York, que estés en la Florida, que estés en Pensilvania, siguen siendo boricuas, igual que los dominicanos. Vamos a estar claros. Esa visión, todavía siguen comiendo mangui, siguen comiendo mofongo. Eso no te lo va a quitar. Y tienen un amor patrio. Pero cruzaron el charco. Eso tiene un efecto significativo porque tú te gradúas en Puerto Rico y tú sabes que hay una sinergia grande con Mayagüez. Y en República Dominicana hay muchos ingenieros que se desarrolló en Mayagüez, en nuestra principal universidad de ingeniería en Puerto Rico. Y se gradúan y antes de graduarse, se los reclutan de corporaciones en Estados Unidos y comienzan a trabajar 80, 90 mil dólares. Se quedan en Puerto Rico. Va a empezar en 30, 35 como mucho. Es una cuestión de dinero. Por eso nosotros, hay una regla de diseño. Si usted va a diseñar en una jurisdicción, lo primero que hace es qué elementos tiene. Qué elementos nosotros tenemos. Pues si hay piedra negra, vamos a construir con piedra negra. Si hay arena, vamos a ser morteros y vamos a construir con madera. Si lo que hay es madera, continuamos con madera. Hay una realidad demográfica. Perdimos nuestro edge desde el punto de vista de tener una estructura manufacturera diversa. Nos quedamos con las más que hacen dinero, porque son las que podían aguantar, pagar los taxes y nos dicen que es pharma. Hay mucho dinero, pero perdiste el medio de la clase media, ese que me estás diciendo que la gente se va. Bueno, otro mundo va a ser ingeniero, otro mundo va a ser doctor, otro mundo va a ser abogado. Tú tienes que tener gente que pueda trabajar graduándose de grado 12, pero que pueda proveerle a su familia. Y esa base es la que ahora ha cambiado dramáticamente después de la pandemia. Hay mucha gente trabajando a distancia. Nosotros legislamos ahora para que una persona se pueda quedar viviendo en Estados Unidos, perdóname, trabajando en una empresa en Estados Unidos viviendo en Puerto Rico y no pague doble tributación. Es un concepto bastante similar a lo que tenía las 936, que es lo que estabas hablando ahorita, que se perdieron en el 96 y el face out fue en el 2006. Precisamente ahí comenzó la quiebra, pero para individuos. Es como una 936 para individuos. Yo trabajo allá, pero me quedo en la playa en Dorado, que es mi pueblo, y puedo trabajar 8 horas y después me voy por la tarde a disfrutar del paraíso. Así que hay que ir diseñando y la política pública de nosotros está ahí, está dirigiéndose ahora a esa realidad demográfica para evitar que los puertorriqueños se vayan. Ese es nuestro principal meta, que los puertorriqueños no sigan saliendo en masa, porque tenemos una población envejeciente que tenemos que servirle y si no tenemos gente que produzca, no la vamos a poder atender bien. Presidente, ¿qué impacto piensa usted que podría tener las declaraciones del expresidente Donald Trump en el sentido de que si él vuelve a ser presidente de los Estados Unidos, eliminaría la ciudadanía por nacimiento en ese país? Obviamente, este extrema derecho a esto se ve también en otros países. La visión nacionalista, discriminatoria, hasta podemos decir que persigue a las minorías. Él está hablando a su base, él está hablando a los votantes, que es una base grande en Estados Unidos, que tienen ese pensamiento. Y eso es un planteamiento estrictamente de voto. Yo creo que eso se distancia a lo que es la esencia de los Estados Unidos, que ha sido forjado por inmigrantes. Y el cerrar la puerta de la entrada de la gente a producir en los Estados Unidos está en contra de lo que es la esencia, de lo que aspira esa visión de la búsqueda de la felicidad. Y el día que tú cierras esa puerta cerraste las oportunidades a futuro de que ese país siga creciendo. Pero hay radicales como todo y él está hablando a su base, buscando la manera de otro, de tener posibilidades electorales. El hecho de que Biden le haya ganado, yo corrí la campaña de Biden en Puerto Rico, fui bien pragmático cuando lo respaldé, mucha gente decía, pero ¿por qué estás con este señor? Uno tiene que ser pragmático. Biden es como los populares en Puerto Rico que son centros. Tú no sabes si son estadistas un día o si son estadolibristas otro o si son independentistas. Pues juegan con los con todos los lenguajes para buscar votos por todos lados. Biden es un liberal social conservador fiscal en el partido demócrata y él pudo agarrar esos votos que son de derecha pero no son tan radicales como decir vamos a sacar a la gente de los Estados Unidos y pudo agrupar lo suficiente para ganarle. Ese es el mensaje, hay que buscar gente prudente, gente de centro que pueda buscar con el voto de todos los lados para evitar a toda costa que un Trump se vuelva a montar en el gobierno americano que le haría mucho daño a los Estados Unidos y nosotros en el Caribe también. Aunque hay que destacar en el caso de muchos países, Suiza, países europeos, ha habido un movimiento de Yusolis a Yusanguinis. No sería el primer caso de un país desarrollado para defender sus intereses porque habla de los hijos de inmigrantes ilegales esencialmente la propuesta. Señor Tatito Hernández, en Puerto Rico ocurrió un fenómeno de la prosperidad de los 80 y los 90. Pasamos a un gran despilfarro en el gasto público, sobre todo municipal. Un gran déficit de municipio a municipio. Mientras más grande era el municipio, más grande era el déficit de esos gobiernos municipales. Y para pagar ese déficit entonces vino una sobrelegislación en materia fiscal. Y se presentó un fenómeno muy típico de otros países de lo que nosotros pensábamos. Puerto Rico se había zafado producto de esa misma prosperidad. Vino la Junta de Supervisión Fiscal, vino toda esta política, todo este control. Sin embargo, es un poco difícil poner de acuerdo a los políticos de su país, como de los nuestros, en el control del gasto. Ese tabú no le gusta, eso no le gusta. Todos los políticos prometen una cosa y la otra. Unos que lo van a gastar bien, otros que no lo van a gastar. Al final tenemos déficits más grandes y tiene el contribuyente que pagar por ese déficit. En su visión de largo plazo, ¿qué destino debe tomar Puerto Rico con la lección aprendida, si es que se aprendió bien, de la crisis de la década anterior? Lo primero es que no puede haber un término que se llama financiamiento deficitario. De casualidad ahora mismo sabes que acaba de ayer el Estado de Aprobar lo que nos critican a nosotros en Puerto Rico, que es el financiamiento de programas recurrentes sociales, de defensa, con préstamo, anual. Va a llegar el momento que se va a acabar la capacidad financiera, se va a comer las rentas que tiene el Estado y hasta ahí va a colapsar la finanza. Nosotros. Claro que sí. Así que yo estoy. Yo te pregunto si tú lo escuchaste bien. Yo estoy perfectamente bien. Yo estoy total. Recuerda que estamos en el compre, vamos a llevar suave este asunto. Además, tenemos en el Aino a una serie de colegas diputados de otros países que están prestos para ser escuchados. Pero vemos que el invitado termina la respuesta. Pero déjame decirte una cosa, sea un país independiente soberano, sea el Estado Libre Asociado, sea un Estado. Si tú no pagas tu finanza, si tú no tienes un presupuesto avanzado, si tú no pagas tu deuda, tienes problemas. Pero yo... Y mantener un sistema financiero, perdón, un sistema gubernamental, financiando los gastos recurrentes, es una fórmula a la derrota. Y el futuro de Puerto Rico, y esto lo tuvimos que comenzar nosotros sin juntas, es evitar eso a toda costa a futuro. Vamos a terminar ya. Déjame hacerle una pregunta breve. Yo no puedo dejar pasar por aquí a una figura de tanta importancia de Puerto Rico sin hacerle la siguiente pregunta. Muchos dominicanos siguen viajando a Puerto Rico, se están yendo, tratando de llegar ilegalmente a ese territorio, se van en embarcaciones muy frágiles, muchas veces pierden la vida. ¿Cuál es la situación en Puerto Rico para tratar de ir a buscar vida en ese sentido allá? Y otra cosa, legislador, sobre el tema de la Junta de Control Fiscal, que en principio fue muy rechazada en su país, pero aparentemente el trabajo de esta Junta de Control Fiscal ha tenido efectos positivos. ¿Cuál es la consideración suya sobre ese tema? Lo primero es nosotros, la visión del, todo lo que tiene con el border, eso es una cuestión de los Estados Unidos, los puertorriqueños recibimos, y hay muchas historias, que protegemos la entrada de dominicanos a Puerto Rico. Esa es la realidad y la visión nuestra no es de que se vayan, es que vengan. En el caso de la Junta de Control Fiscal, tengo que, no puedo concurrir con usted. La Junta no ha resuelto el problema. Tenemos un gobernador de otro partido y este servidor y el Senado de otro partido, pero hemos tenido la capacidad y la madurez de sentarnos a negociar, y nosotros los puertorriqueños fuimos los que legislamos la salida de la quiebra, la política pública para poder enderezar la finanza, los presupuestos balanceados. La Junta tuvo cuatro años dando cantazos, nunca adelantó nada. Al final, el crecimiento de Puerto Rico y el de Dominicana está en las manos de los dominicanos y de los puertorriqueños, no de cualquiera que venga de afuera. Si estamos claros con eso, vamos a tener éxito. Make Puerto Rico rich again. Atención, Tatito Hernández. Se nos próspero de nuevo. Claro que sí. Vamos. 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 Vamos.